no está cumpliendo con lo que marca los lineamientos del partido y con la línea que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues eso lo va a tener que pagar inclusive el mismo partido y es que la cosa se hizo de manera correcta, simplemente que demuestre las cosas y no se escude, no use la ley en beneficio personal lo cual nos hace pensar que está haciendo las cosas de manera incorrecta